siento todos los niños qué Air Es un desastre ¿Quien lo produce? sub a se de nuevo da excedido england Ironhawks ¿Esta me está comiendo? pura banana, porque 200 kilos está pesando Tarzán a ver, mire de dónde se va a venir todo abajo, le digo que va a tirar todas las parrillas, a ver Dele cuidado con el parón a ver como Tarzán con una mano y gritando ¡Oh! Dele, usted lo quiso ¡Oh! no lo haga yo lo tengo, a ver, usted hágalo y yo lo llevo, Dele, levántese levántese ¡Oh! Me vino Conchita hoy Conchita Río ¡Está brindando! ¡Ay, qué lindo! Bueno, le voy a sacar la liana, porque iba a venir antes, pero me colgué ¡Ah! ¿A dónde va? ¿Dónde quiere ir? ¡A dónde? Venga, venga a la cocina ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué chiquísimo recente! ¿Chistes de qué, che? Chistes de la selva ¡Ah! Está blanco, ¿no? ¡Chistes blanco! ¿Se mareó? No, más o menos ¡Se mareó! No, no, no ¿No se mareó? ¿En serio? No puede más Le quiero contar a dedicar esta rutina al mono, al mono Burgos a Monas Jiménez y bueno, a Titi Fernández ¡Ah! 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 ¿Este te va a encantar? Sí, de esto te va a encantar Arrancamos, arrancamos Iba Tarzán caminando por la selva Sí Así ¿Qué copado? ¿Viste? Tenía onda, ¿no? Y se encuentra, viste, con una cebra Le dice, che ¿Con una cebra? Una cebra, sí Le dice, ¿Quién es el rey de la selva? La cebra dice, vos Tarzán Bueno, está bien Sigue así, caminando Se encuentra Con una hiena, ¿no? Le dice, ¿Qué te reís vos? Dice, no, de nada, de nada Tarzán Dice, ¿Quién es el rey de la selva? Decimos que el largo es malísimo Escuchá No, me asustes No, me asustes Dice, vos es el rey de la selva Tarzán Dice, vamos a ver Menos mal, le dice Sigue caminando así Se encuentra con el león Le dice, che león Vení para acá Dice, ¿Quién es el rey de la selva? El león hace así El peo, una Zarpazo Zarpazo, viste Tarzán cae así Dice, bueno Si no sabía la respuesta No te tenía que poner así Y si entre todos los negros Estaban calentos Uno va que está muy bueno Iba a Tarzán Sí, este te va a encantar, Alita Esto va a levantar todo lo que yo Esto va a levantar Esto es pico de rey Iba a Tarzán caminando así por la selva Y ve un león, dos leones, tres leones Que se le abalanzaba Entonces, permiso Tarzán se le recuerda Que la música calma a las piedras Y arranca, viste A ver Es al revés Pero es al revés Al pico Ahí está A ver si conoce la música No ¿Qué mañana? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estuve practicando ya la mañana Muy bien Entonces, todos los leones se empiezan a dormir, viste Hace que mañana se empieza a dormir uno, se duerme el otro, se duerme el otro, se duerme el otro Concierto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, 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 sí ¡Ah!